Fue abrumador, se me ponían los pelos de punta de saber que estaba en las olimpiadas. La experiencia de estar en la ceremonia de apertura fue mágico y lo mejor es que estaba representando a los latinos y a los americanos. El baile ha sido una pasión que corre por sus venas desde la infancia, transmitida por su padre, quien fue su mayor inspiración para comenzar a bailar a una temprana edad. Mi padre es orgulloso, él siempre dice que vive a mí. Él quería ser campeón también del baile, pero no podía y paró bailando y se fue a Florida. Básicamente él dice que a través de mí está viviendo su sueño y se siente muy orgulloso. Sin embargo, el camino hacia el podio olímpico no fue sencillo. A tan solo dos meses de los Juegos, Víctor sufrió un accidente automovilístico que casi le arrebata su sueño. Tenía mucha ansiedad, tuve que tomarme un mes fuera para recuperarme. No podía mover mi cuello ni bailar por más de un mes, ese fue el reto más grande. Y esto fue justo antes de las Olimpiadas, pero pude perseverar, entrené el mes y medio que tuve y lo logré, gané el bronce. Víctor Montalvo nos ha demostrado que con perseverancia y pasión es posible superar cualquier obstáculo y hacer realidad sus sueños más grandes. Su historia es un reflejo del espíritu de lucha y superación que inspira a miles de jóvenes a seguir sus pasos. Gracias. 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 Gracias.